¡Oren! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que tenemos que llegar rápidamente al aeropuerto! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oren! ¡Corre! ¡Oye, Oren! ¡Oren! Oye, Oren, ¿te has dado cuenta que ahora tenemos un nuevo amiguito que se llama Fumbot? ¡Así es! ¡Un nuevo amigo! ¡No puede ser! ¡Hola, Fumbot! ¡Hola, Fumbot! ¡Robot! ¡Hola, Fumbot! Bueno, Robot algo dijo. Creo que dijo que es un robot. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¿Saben? Solamente falta Grey aquí. ¡Oren! ¿Dónde está Grey? ¿Por qué no vino Grey con nosotros? Porque es que, no sé, tenía como que su voz rara y creo que estaba enfermo. ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué extraña Grey! Oye, Simón, ¿qué le pasó a tu voz? ¿Por qué, Pinky? ¿Qué pasó con mi boy? ¡No sé! ¡Se transformó! Mira, te canto esta canción para ti. ¡Es que Simón cumplió años! ¡No te preocupes! ¿Qué pasó, Simón? Mira, Simón, no te preocupes. Te cargo. Ven para acá. Está chiquito. ¡Sí, por favor! ¡Cállame, cargame! ¡No puede ser! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, chicos! ¡Sí, pero Karen! ¡Hagan sus tarjetas azules! Ok, a tarjetas azules. Te suelto, Simón, por favor. ¡Eh, tengo! A ver, ¿qué tarjeta? ¿La azul? ¡La tengo, la tengo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, síganme! ¡Venga, chicos! ¡Vamos con Oren rápido antes que lleguemos tarde! ¡Vámonos, espérate! ¡Corre, Simón, corre! Mira, Simón, no pasa nada. Ven acá. Sube. ¡Vámonos! ¡Gracias, tío! ¡15 segundos! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Vete, vete, Simón! ¡Corre, corre con Simón! ¡Sube, sube, sube! ¡15 segundos! ¡10! ¡Sube, Simón! ¡Sí, vamos y llegamos! ¡No, no puede ser! ¡Sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! ¡Con el tiquete en la mano! ¡Con el tiquete en la mano! ¡Sí, llegamos todos! ¡Sí! ¡Sí! Espérate, falta alguien acá. Falta Wenda. Wenda nunca quiso llegar. ¡Wenda! ¡Wenda! ¡No puede ser, chicas! Wenda, escúchame. Wenda estaba delante de nosotros. Wenda prácticamente no quiso pasar. Wenda, no... ¡Deja la música, Oren, por favor! ¡Ay, no puede ser! ¡Wenda! ¡Opa, la música! ¿Cuál música? No sé, se escucha ahí la música. Oye, Oren, ¿tú qué sabes cómo hacer que llegue Wenda? ¿Le podrías decir? ¡Claro que sí! Pero primero déjame, saco mi celular, porque si no, ¿cómo voy a hablar con ella? Ok, saca tu celular. Pero, Simón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quiero ir acá arriba, amigo. Quiero ir acá arriba, amigo. No puedes, no puedes. Te vas a caer. A ver, ven, ven acá. Deja ahí. A ver, Simón, te voy a poner un cinturón. Ahí está. Ven, Fumbot. Mira, mira, ahí hay aire acondicionado. Ven a mi maleta. Sí, Fumbot, tú también al lado de Simón. Ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo puse mi maleta? Yo pongo tu maleta. Te voy a cargar. Ven para acá. Mira, mira, espera, espera. Si yo tengo aquí el celular, le voy a marcar a Wenda. Márcale, márcale. Ok, la voy a poner en altavoz, ¿eh? Para que nos escuche. Ahí está, ahí está. Ya me contestó Wenda. A ver. A ver. Hola, chicos. Hola, Wenda. Mira. Wenda, para que llegues a donde estamos nosotros, lo único que tienes que hacer es ir al centro de la ciudad, donde aparecemos siempre para jugar. Hay como un carrito rosadito. Ahí le vas a dar. Sí, eso. Afuera del aeropuerto hay uno. Ah, bueno. Afuera del aeropuerto hay un carrito flotador ahí. ¿Y tú sabes un poquito más? Es uno como de color morado, rosa. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A la playa. Ve a la playa. Al aeropuerto de la playa. Al aeropuerto de la playa. Ahí te debes salir. Porque hay una maleta acá. Mírala. Esa es mi maleta. Fambon. Mira la travesura que estás haciendo. No te vayas. Estamos en el avión. Ponte bien. Te vas a caer. ¿Qué pasó, Oren? Mira. A ver. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Oh, ¿puedes subir aquí? A ver. No. ¿Puedes entrar? No, no puedes. No se puede. No, no se puede. Pero casi. ¿Sí se puede? ¿Sí pudiste? ¿Oren? ¿Entraste o no entraste? ¿Dónde tienes? Simón, que te vas a caer. Estás en el avión. Ven aquí. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Qué es con ustedes? Ya llegamos. Hace qué horas. ¿Fambot? ¿Por qué estás limpiando el avión? Vengan, vengan. Suban, suban. Bueno, vengan, chicos. Salgamos rápido todos. Simón y Fambot. Corran, corran. Vengan, vengan. Para el otro lado. Para el otro lado. Hemos llegado gracias a Bianca. Para el otro lado. ¿Qué dijiste? No digas tonterías, Simón. No repitan tonterías, chicos. A ver, vamos, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde tenemos que ir, Oren? A ver, ¿ahora dónde vamos? Pero, oye, oye, pero ¿dónde está Wenda? No sé. Wenda es el cuarto de la playa. No veo ninguna playa. No puede ser. No puede ser. ¡Cómo no! Isla, no. Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Que no se ubique. Que no se ubique. El carrito, el carrito rosa. ¿No lo viste? Sí, ya estoy ahí, pero solo es el aeropuerto de Topía. Ah, del lado izquierdo hay una playa. ¿Qué dice Isla Soñada? ¿Y cuál de las tres es? ¿Es la pirata? ¿Es la soñada? ¡Ay, la soñada! Ah, parque acuático. ¿Por qué? No puede ser posible. Tenemos que hacer a la puerta. No pasa nada. ¡Mira, mira! ¡Está llegando a Wenda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Síganme, síganme! Oye, Simón, ¿por qué quieres golpear a alguien? ¡Síganme! Yo miro, yo miro a Fanboy y me dan ganas de pum, 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 pum. ¡Eh, vamos! ¿Algo que quieras decir? Te doy pum, 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 te doy pum, pum, pum. Toma, toma. ¡No! ¡Guerra de burbujas! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡Esto es una catástrofe! Si les está gustando este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Recuerden que la palabra clave del día de hoy para que yo les dé un corazoncito va a ser bebés. Si ponen bebés en los comentarios, les daremos un corazoncito a todos los sprunkies, ¿verdad? ¡Sí! Oye, Aurel, ¿entonces a dónde nos dijiste que íbamos a ir? ¡Por acá, síganme! A ver... ¡Oh, mira, una guardería! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a dejar acá a Simón! ¡No, pero... ¡Eh, qué está pasando! ¡No puede ser! ¡¿Qué está pasando?! ¡Me convertí en bebé! ¡No puede ser! ¡No hay un bebé! ¡Y sigo estando musculoso! ¡Eres un bebé musculoso! ¡Así es! ¡Y no puede ser! ¡Oye, Aurel! ¿Puedes sacar este pájaro de arriba que no sé de quién sea? ¡No sé de quién es! ¡Yo tampoco sé quién es! ¡No puede ser! ¡Oye, y así ahora somos bebés! ¡¿Qué vamos a ser?! ¡Pues hay que entrenar como bebés! ¡No! ¡Hay que hacer popó en el piso! ¿Hacer qué? ¡Hay que hacer popó en el piso! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¿Hay algún lado para jugar? ¿Alguien sabe? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Arriba? A ver... ¡Uy, pero cuesta mucho subir las escaleras siendo bebés! ¿No les parece? ¡Aquí, aquí, aquí! Pero tú vas a saltar, ¿verdad? ¿Yo voy qué, Simón? Va saltando. Es que no puedo subir. Es que no... ¡Ay! ¡Esto está muy divertido! A ver... ¡Yo quiero! ¿Cómo cambio? ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Juntos todos aquí conmigo! ¡Vengan acá! ¿Qué te pasa? ¡Vengan aquí juntos todos! ¡Por qué nadie me hace caso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nadie me hace caso, chicos! ¡No puede ser! ¡Wenda, ¿por qué no me haces caso hace rato? ¡Estoy hablando! ¡Es que estoy buscando mi zonajero! ¡Acá arriba! ¡Arriba, Wenda! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Estoy chiquita! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡A ver, a la cuenta de tres tolas de prunkies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¿Y nos convertimos en qué? ¿En bebés? Pensé que íbamos a convertirnos en grandes otra vez. ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No nos convertimos en bebés! ¡No puedes! ¡Oye, miren esto! ¡Estamos en una piscina de burbujitas, de pelotitas estas! ¡Venga, miren! ¡Venga, la pelota! ¡Te la voy a lanzar! ¡Tala, la suya también! ¡Tala, la suya también! ¡Tala, la suya también! ¡Tala, la suya también! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¿Y este es el tarín? ¡Prepáralos! ¡Prepáralos! ¡Le va a lanzar! ¡Láncate, Simón! ¡Yo te recibo! ¡Yo te recibo aquí, aquí! ¡Mira, del subibaja este! ¡Vamos, vamos, Simón! ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? ¡Acá está adentro, Simón! ¡Te vas a ahogar! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Levántate! 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 ¡Simón! ¡Simón! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ay, no puede ser! ¡Oigan, chicos! Esto estará acá tanta diversión. ¡Me ha dado ganas de ir a dormir! ¿Habrá algún lado para donde hayan camas? ¡Sí! ¡No te lances! ¿En dónde? ¿En dónde, Oren? ¿Dónde, dónde? Yo los busco. A ver. ¡Abajo, abajo! ¿Te sigo, FanBot? A ver, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver esa puerta! ¡Oh, sí, es cierto! Miren, vamos todos en su camita y vamos a echarnos a dormir y a descansar porque parece que vamos a ser bebés por un buen ratito. ¡Échense todos en su camita! ¿Tú vienes aquí conmigo, FanBot? ¡Esto! 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 ¡Eso, Pecama! ¡Qué increíble! ¡Pero bueno, chicos! ¡Bueno, sí que vamos a ser bebés por un buen tiempo! ¡Ay, qué increíble! ¡Echan todos mis amiguitos sprunkies! ¡Ay, me tapé toda la cara! ¡Ay, me tapé toda la cara! ¡Ve ya, chim, yam, 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 yam!